El Ciclismo 21 La Copa Interregana de Mountain Bike La Riga Valerita en primer término Siete vueltas Para totalizar 31 kilómetros y medio Luego serían los juveniles A cinco vueltas y a toda máquina Siempre la juvenil larga, feroz Minuto después Para la A1 Otro minuto para la A2 Las dos a siete vueltas Los chicos de 31 y 35 años Hasta 35 y 40 La B1 También por siete vueltas Para sorprenderse Y la B2 finalmente a seis Para marcar el cambio Y aquí la primera trepada Con el descenso al toque Y los elite Jorge Travichet Y Carlos Chevalet Ambos de Colón Que empezaban a imponer ritmo delante Bastante lejos De Enzo Benítez Y de Camilo Martín Muy bien por delante Prácticamente una hora veinte De trayecto Parejo el trámite también En la categoría A1 Con Ferrarino, Jorge Casadell y Lucas Chávez Y estos son los elite Chevalet y Travichet Aparecidos los dos De origen francés No van a distancia Después aparecía Benítez Siguiente término Había alargado la categoría Juveniles Chicos de 17 y 18 años Junto a Sub-23 Y Cadetes Por eso habíamos visto Ese muy buen lote Eran los que intentaban Quedar más o menos cerca De los elite Más allá que ellos Iban a recorrer Solo cinco vueltas La pasada para la A2 Mostraba A Robert Pereira Como puntero Delante de Mario Morar Era el uruguayo Robert Pereira De Paisandú La vecina Nación del Uruguay Que tiene Grandes problemas Con la organización Del ciclismo En los últimos Meses Una nacional de pista Con consecuencias Nefastas Algunos que buscan Sanciones Incluso para los corredores Cuando habitualmente Uruguay Tiene una temporada Más Organizada Que la nuestra Hablamos de la ruta Con equipos Establecidos Fichajes Fichajes Contratos a corredores Es decir Muchas cosas A imitar Tiene Uruguay Que más allá de Todo lo que tiene a favor En estos momentos Tiene Un problema grave Parte de zigzag Y sendero Para este circuito De cuatro kilómetros Y medio Mientras se mantenía la dupla Chevrolet Y Travichet Adelante Entre los B1 Había disputa Entre Juan Balbuena Viene Uruguay De Paisandú Lorenzo Washington De Artigas Y el Entrerriano Nacido en Crespo Gabriel Pujol Era quien tenía La punta De la categoría De 41 hasta 45 años Por el lado De los B2 La primera colocación Era para Luis Lugrin Después aparecían Diego Elola Edgardo Mirabelli Catturini Ferrazán Y el resto Una de las más convocantes La de 46 a 50 Desde arriba Se ve Perfecto El trabajo De la organización En este circuito Colón Tierra natal Del cacique Catriel Andrés Soto Ganó hace poquito En Paraguay El sudamericano De Montaigne Tenía esta fecha Ventosa En donde buscaba Coronar A los mejores De la Copa Entrerriana De Montaigne Rezagado De la B1 Marcelo Aguilar Iba buscando De todas formas Completar Los 7 giros Y otros pegaditos Yendo hacia adelante Lucha por categorías Y la dupla Que guiaba A la Elite Que seguía A toda máquina Carlos Jevalet Jorge Travichet Ambos de Colón Son los Azul y verde Que esquivando Rezagados Avanzaban Hacia la definición Justamente Esta era La recta final Y largaban El sprint El que iba a pasar Adelante Debajo de la bandera Era Carlos Jevalet Del de Colón Entre Ríos Local En su tierra Se quedaba Con la séptima Del entrerriano Servía también Para quedarse Con el campeonato En esta ocasión Delante de Jorge Travichet Erika Scatena De Concepción Del Uruguay Se quedaba En la categoría Juveniles Era el Siguiente A la hora De definir Ganador Luego iban a ir pasando Entre ellos Gabriel Pujol El mejor De la B1 Muy buen tiempo Con hora 24-01 Mejor que el de la A2 Y ahí Parejito Con el de la A1 Santiago Peña Lograba la Sub-23 Y era el momento De ir para los podios Primero de la fecha Y luego sí De la Copa Entre Riana De Mountain Bike Ganadores de la fecha En damas Menores María Boxler Master María Galinal Y Elite Belén Gramasco Entre los varones La promocional Fue para José Buriano Las menores A 18 kilómetros Fue para Bruno Alonso 11 y 12 años Para Franco Eli Cadete Para Julián Tosonotti La D1 Para Jorge Premat La C2 Para Roque Balarino La C1 Para Raúl De Marlengue La B2 Para Luis Lugrín La B1 Para Gabriel Pujol La A2 Para Roberto Pereira Robert Pereira La A1 Para Jorge Casade Y la Sub-23 Para Santiago Peña Juveniles Para Erics Catena Y la Elix Para Carlos Chevalet La Séptima Del Enterriano La Carrera Fue Excelente No se nos salió Entre todo bien Y bueno Si Era un circuito Que tenía mucha Frenar y arrancar Frenar y arrancar Que te lleva al entrenamiento Cuando El que vino ahora Le habrá gustado el circuito Pero es duro Parece mentira Para el pasar de las vueltas Es duro El pasto no es nada Abajo estaba picado Porque está muy duro Hace meses que no llueve Rezamos que el jueves llueva No llovió Para que se ablande un poco Y bueno Estaba muy duro El circuito Sí Entramos Vamos a entrar ahora A aflojar un poco Ya fue Llegamos a En julio Fue mi pico Por el tema Fiel argentino Entré décimo Estoy contento Con lo que logré Demasiado bien En la categoría elite Mucho más No se puede pedir Y bueno Estoy contento Y ahora voy a empezar A aflojar un poco Voy a ir a algunas carreras Algo Antes de diciembre Voy a colgar la bicicleta Para descansar un poco Luego de siete jornadas Campeones de la Copa Entre Riana De Mountain Bike 2016 Coronados Aquí mismo En Colón Entre Ríos En promocional José Buriano En menores Bruno Alonso 11 y 12 años Franco Eli Cadetes Fue para Julián Tosonotti La B1 Para Jorge Premat La C2 Para Roque Barroso La C1 Para el Coqui Rot De Concepción Del Uruguay La B2 Para Luis Lugrin La B1 Para Gabriel Pujol La A2 Para Facundo Eli No me confundo De lista Es muy parecida A la de los ganadores La A1 Para Jorge Casadell La Sub-23 Para Santiago Peña Juvenile Para Eric Escatena Y la Elite Para Carlos Chevalet El ganador De Colón Entre las damas La menore Fue para María Boxler De Concripto Bernardi La Master B Para Karina Biotti La Master A Para Silvina Albornoz Y la Elite Para Belén Gramajo Últimas 2 De Rosario Del Tala Fue la Copa Entre Rihanna De Mountain Bike Aquí en Ciclismo 21 Estuvo ganadores Y campeones En Colón Muy contento Con el día Con el circuito Con el club Con la cantidad De corredores Alrededor de 100 Corredores En los grandes En las dos mangas Y 58 infantiles Que eso es lo que nos pone Mucho más contentos Porque quiere decir Que el semillero nuestro Está creciendo Y consolidándose La verdad que A pesar de un año difícil Estamos por terminar Los dos campeonatos Siete fechas para el Mountain Siete fechas para el Rural Más tres encuentros De infantiles Ya te digo A pesar de que fue Un año difícil Realmente lo estamos Terminando bien Dentro de todo Y con las posibilidades Y con todos contentos Si me dejás terminar O para rondear Lo único que nos queda A nosotros Como Asociación Entre Rihanna Que hace 20 años Que venimos fomentando El ciclismo de montaña Es el tema De la FACIMO Que hoy renovó Sus autoridades Y nosotros insistimos Para querer participar Y realmente No nos sentimos Ni invitados Ni participados Pero bueno Ese es otro tema Que veremos Como lo iremos encarando A lo largo del 2017 Gracias a Dios Se dio todo bien Se fue toda la gente conforme No se lastimó a nadie Terminó bien el campeonato Después de mucho trabajo Porque hay que marcar el circuito Usted lo habrá visto La cantidad de curvas Que tiene el circuito La cantidad de estacas Más de 400 de estacas Está muy seco Nos costó un montón Pero bueno Lo que cuesta vale Y salió todo muy bien Gracias a Dios Sí, creo que todos Lo pudieron hacer Lo hicieron bien Un circuito que es muy exigente Muy técnico Y muy rompe piernas Porque es muy poseado Tiene de todo un poco Bueno Pero es para todo igual Y creo que Se fueron todos contentos Que sigan viendo Próximas carreras Y que lo invitemos A que vengan a Compartir esta fiesta Música 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 Música